¡Ay! 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 Más mal no pasó la vida No va a recorrer el mundo Si quieren que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Para mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas Que mueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Vamos a ver si es cierto, si se la saben Que se escuche fuerte ¡Dale! ¡Fuera! El día El día ¡Súbale, subale, papá! El día de bares de acá A ver que dale Gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más No más No más A ver que se escuche fuerte, suele No más Por ahí Y esos de atrás, compañitos Todos juntos, que se escuche bonito Una vez más, ¿sí? Una vez El día Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más El recuerdo queda Ya muerto Voy a llevar Ven Ven ¿De qué nos vamos a llevar? Vaya de fe Que se escuche Con ganas Todos juntos No más Que grito y chalea Qué barbaridad tan grande Señores ¡Gracias!